nos encontramos en la arena de Cibado todos Caio Vara, cubriendo lo que es el partido decisivo de esta serie final aquí en este baloncesto un baloncesto que se ha vuelto nuevamente a casa llena todos los partidos pero vamos a comenzar con la cabecilla principal de lo que es el montaje de esta misión del torneo superior de Santiago con José Luis Aracena, José Luis, bienvenido y agradecerle estos minutos brindados a vernos acerca de este montaje, un montaje que lo hemos visto desde Puerto Plata con calidad 100% Muchas gracias por la oportunidad que me da de poder expresarle a ese público maravilloso lo que se está viviendo aquí en Santiago del País no es para menos un trabajo de 365 días donde hemos trabajado en todas las categorías menores y ha sido el resultado de este exitoso torneo pero lo más importante es el agradecimiento de nuestro señor Jesús que le pedimos el inicio del torneo estamos viendo todo lo que nos ha dado en este torneo esperamos que los patrocinadores se sigan sumando el público que ha dado cátedra de disciplina que como las cosas de trabajo con honestidad y con mucha responsabilidad todo sale bien ¿Qué evento aproximadamente, luego de finalizar el torneo tan exitoso, tiene la asociación de Baloceto a realizar? No, iniciamos ya el domingo, iniciamos el torneo minibásquet en el mismo torneo de la serie final donde más de 45 equipos están participando en categorías menores luego del minibásquet viene el intermedio así sucesivamente hasta el intermunicipal que es el torneo final de nosotros, de una asociación que son de las cosas de las que estamos comprometidos con nuestra sociedad y con nuestra sociedad Regresando ya lo que es el Balonceto Superior de Santiago ya prácticamente finaliza en el día de hoy gane el RUG, gane el Plaza Valerio ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a ambas fanaticanas? No, el mensaje que le daría es de agradecimiento agradecerle a los dos finalistas pero a los demás cuatro clubes que estuvieron durante el torneo donde dieron muestra de que le duele nuestro balonceto y ese ha sido el éxito de este torneo donde ustedes pueden ver que hoy es el juego final y los mensajes que están mandando a los clubes es que todo pase bien y que ya son ganadores los dos eso deja mucho que decir de que hemos avanzado como sociedad de que el compromiso que tenemos como sociedad con los niños está por encima de este evento es decir que nosotros estamos totalmente agradecidos del trabajo que han hecho los clubes en combinación con nosotros finaliza hoy todo como le menciono fecha para el próximo año que tiene una fecha el 10 de marzo del 2023 estaremos dando salto al centro con relación a la arena de Zibao el área acondicionado ¿Qué hay con relación al área acondicionado? Bueno, mira, yo inclusive tuve hoy una conversación donde los que van a disfrutar de eso son la gente de los metros porque hoy me llamaron y me dijeron que de mañana pasado vienen a montarlo es decir que lo importante es que los monten no lo disfrutamos este año pero ya si los metros lo van a disfrutar estaremos seguros que para el año que viene entonces ya eso va a ser una solución Ya por último, acuerdo a Basaca, Metro de Santiago Sí, mira, yo creo que es la noticia para cerrar y no es para más aparte del premio que le van a dar al equipo ganador el día de los metros, 500 mil pesos en efectivo y se le va a entregar acabándose el partido al equipo ganador y de los acuerdos que se hicieron es de trabajar con las categorías menores ellos nos van a ayudar también los patrocinios que consigan van a colaborar con Abasaca dar clínica ver las necesidades que tengan los clubes y yo entiendo que eso debió de hacerse desde el inicio pero Dios sabe, sabe las cosas en qué momento deben de llegar es decir que agradecidos de mí Carlos y los metros a la hora buena llegada Gracias Presidente Gracias a ustedes y que Dios los bendiga Gracias a ustedes y que Dios los bendiga Gracias a ustedes y que Dios los bendiga Gracias a usted Gracias a usted